Luis Cobayona, decíamos que ayer se llevaron un susto tremendo tanto los sacerdotes como los feligreses que se encontraban en la iglesia de San Miguel. Cuéntanos exactamente cómo ocurrieron los hechos. Pues ocurrieron en Carna a partir de las seis y media de la tarde, justo en el momento en el que se abría esta iglesia. Dos individuos entraban en el interior del templo, uno de ellos se subía al altar y proclamaba a Alá. Automáticamente los fieles llamaron a la Policía Nacional, que en cinco minutos ya estaban en la puerta para retirar a esos dos individuos. Se ha identificado que uno de ellos era de Europa del Este, que el otro era africano, pero no ha trascendido nada más. Se sabe que en muy poquitos minutos va a haber un juicio rápido para terminar de solucionar una situación tan desagradable como la que ayer se produjo en esta céntrica iglesia de San Miguel. El incidente no llegó a mayores, afortunadamente se quedó tan solo en ese vocerío que perpetraron los dos individuos que entraron en la iglesia. Pero fíjate la cantidad de riqueza cultural que hay en esta iglesia de San Miguel. Estamos viendo una sagrada conversación de Salcillo con el niño, con la Virgen María, con San José en postura de escucha. Estamos viendo también posiblemente a San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María. Otros dicen que son los padres de San Juan Bautista que habían venido a devolver la visita a San José y a la Virgen María tras el nacimiento de Jesús. Quienes más sufrieron el incidente de ayer fueron precisamente el sacerdote, don Silvestre del Amor. Don Silvestre, buenos días. Buenos días, muy bien. Ya más tranquilo. Sí, sí. Bueno, realmente estábamos tranquilos. Lo único es un poco dolorido para que, por la profanación que se hizo en la iglesia, ¿no?, de proclamar a Alá precisamente en un templo católico, donde Alá no tiene nada que ver con el Dios de los cristianos, porque concretamente el Dios de los cristianos es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, cosa que para ellos es una herejía. Entonces, eso, un poco de dolor en ese sentido de venir aquí y escoger precisamente una iglesia católica para proclamar a Alá. Porque tú dime qué hubiera pasado si yo voy a una mezquita a proclamar a Jesucristo. Eso no lo vamos a saber nunca porque a ningún católico se le ocurriría. Claro. Sí, pero vamos, que hubiéramos terminado, fíjate cómo hubiéramos terminado. Uno de ellos, estamos viendo precisamente ahora, a ver si nuestro compañero Jorge Carro nos lo puede mostrar, la sede, el sillón que ocupa el sacerdote durante la Eucaristia, allí se sentó uno de ellos. Allí se sentó y luego se puso de pie proclamando a Alá, ¿no? No sabemos qué es lo que decía porque era gritos y en su idioma, pero el que estaba ahí le contestaba Alá, Alá, ¿no? Y, bien, es una pena porque estas cosas incitan al odio, ¿no? Igual que, por ejemplo, en Francia ocurrió con Alá, ellos consideraron que era una ofensa, pues tenían que ser conscientes también de que hay que respetar, ¿no? O sea, el respeto de que se tienen que tener unos a otros y las religiones, toda religión que incite al odio es una falsa religión. Y, concretamente, ellos, los musulmanes, no tienen como objeto el enfrentarse e incitar al odio. Esos son radicales, ¿no? Sí. Y, bien, pues eso es lo triste. De todos modos, dando gracias a Dios porque podían haber hecho disparates, porque tenemos aquí la Sagrada Familia de Salcillo, que es una joya. Tenemos el Cristo de la Misericordia, también que podían haber hecho cualquier cosa y, gracias a Dios, la policía intervino rapidísimamente. Vinieron, se presionaron muy rápido, ¿verdad? A los cinco minutos de llamarles dos patrullas. Estaban aquí dos patrullas de la Policía Nacional. Hay que decir, hay que quitarse el sombrero, decir chapó a la Policía Nacional por lo bien que lo hacen, lo elegante que lo hacen, no entraron a la iglesia, quizá para no asustar a los fieles o lo que sea, aunque había tres o cuatro nada más. Y luego, al salir fuera, estos, entonces le pidieron la documentación, lógicamente no llevaban, y entonces los condujeron a la comisaría, donde ya durmieron en comisaría. Y entonces, hoy era el juicio, va a ser el juicio rápido para determinar ya qué es lo que se hace, ¿no? Para determinar su responsabilidad. Estamos hablando de Carlos Escazain, fiel de la iglesia de San Miguel. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Parece ser que los dos individuos estaban ebrios. Sí, parece ser que sí. Nosotros, es verdad que en un primer momento no fuimos conscientes de su estado de embriaguez, pero es verdad que la policía luego nos lo manifestó en una segunda visita que hicieron, pues para tomar más información y demás. Nosotros, la verdad, dentro de lo que cabe, contentos y dando gracias de que tanto a los fieles que estaban en ese momento en la iglesia, como a las imágenes sagradas y al resto de material que hay en la iglesia, pues obviamente no le hicieron ningún tipo de daño, ¿no? Realmente podía haber ido mucho a mayores, pero se quedó en eso. Tenemos que dar muchísima gracia en ese sentido. Efectivamente, estamos hablando de un delito contra el sentimiento religioso. En otro caso, en caso de que se hubiera perpetrado cualquier tipo de rotura de cualquier imagen, ya estaríamos hablando incluso de un atentado. Mira, realmente Dios saca bien del mal, ¿no? Y así, por ejemplo, hoy son cantidades de gente la que me está llamando por teléfono, interesándose por qué, cómo estoy y cómo el resultado. Incluso el señor obispo lo leyó en la prensa y ha venido esta mañana a él personalmente a ver, a interesarse, lo cual demuestra que es un pastor cercano, ¿no? Y muy bien, yo le doy ya las gracias desde aquí a don José Manuel por ese detalle tan cercano y tan afectuoso que ha tenido con la parroquia, que fue suya antes, ¿no? Él fue párroco de aquí, de San Miguel, y de aquí salió ya siendo obispo. Silvestre, muchísimas gracias. Les vamos a dejar porque tienen que ir a declarar precisamente a los juzgados. Carlos, muchísimas gracias. Nada, a ustedes por interesarse. Sí, afortunadamente todo quedó en ese susto que se solucionó relativamente rápido. El incidente comenzaba alrededor de las seis y media de la tarde, cuando se abrían las puertas del templo y quedaba resuelto a las siete de la tarde con la detención en la puerta del mismo por parte de la Policía Nacional en carta. Gracias a don Silvestre y también a Carlos por abrirnos las puertas de la iglesia de San Miguel, que siempre está abierta para todo el mundo, excepto para gente como esta, que afortunadamente fueron detenidos y esta mañana tienen ese juicio rápido. Gracias, José Francisco Bayona. Luego seguimos hablando de...